¡Hola! En este vídeo les voy a contar todos los tipos de puestos de trabajo que hay adentro de un barco, que son un montón, así que empecemos. Bueno, como verán, tengo acá mi machete, tengo todo anotado para no olvidarme ninguno, porque son un montón. Para explicarles, primero les digo que hay dos tipos de trabajo. Por un lado están los que son para el funcionamiento del barco, para que ande, para que todo funcione bien adentro. Y después, por otro lado, están todos los trabajos relacionados con la hotelería y el servicio al pasajero, al huésped que está a bordo, por lo cual están esas dos grandes categorías. Voy a empezar primero por la del funcionamiento del barco, que está el departamento de cubierta, que en este departamento se empieza siempre por lo bajo siendo marinero o cadete o auxiliar de cubierta. Y estas personas hacen su carrera a bordo. Empiezan siempre con estas posiciones y después van a ir siendo ascendidas para poder llegar a ser tercer oficial, segundo oficial, primer oficial. Después se puede llegar a staff captain, que es como el segundo puesto después del capitán. Y como último, lo más arriba de todo, el capitán. Nadie va a llegar al barco para ser capitán como su primer trabajo a bordo. Siempre se arranca de abajo y se va haciendo la carrera hasta llegar a los puestos más altos. En todos los departamentos siempre hay jerarquías así y como en los barcos siempre todo es muy único y diferente de como es en tierra, siempre las carreras se hacen a bordo y nadie llega de una a un puesto muy alto. Todas estas posiciones del departamento de cubierta se encargan de las operaciones de navegación, son las que están en el puente de mando, manejando el barco. También se encargan de todo lo que es la señalización, el mantenimiento de los botes salvavidas, de los extintores. Todas esas cosas que es importante que estén en estado, se supervisan, se controlan y se mantienen desde este departamento, que es este equipo de personas que trabajan ahí. También están los oficiales de seguridad, que es todo un equipo de personas que trabajan para vigilar, controlar, asegurarse, que todo esté en orden, que no hayan incidentes. Tienen un montón de protocolos para cualquier tipo de emergencia. Y también se encaran de lo que es el embarque y desembarque. Así como en el aeropuerto, cuando uno tiene que pasar por el área de seguridad y escanear todas sus cosas, en el barco pasa exactamente lo mismo. Y es por eso que tenemos este equipo de personas que empiezan siendo guardias, oficiales de seguridad y después pueden pasar a ser supervisor o jefe de seguridad. Otra posición que también está es oficial de radiocomunicación, que son las personas que se ocupan de todo lo que son las comunicaciones dentro del barco. Y también la comunicación del barco a tierra firme, por lo cual es una posición muy importante también. Siguiendo con otro departamento está el departamento de ingeniería, que este departamento se encarga de todas las operaciones del mantenimiento, de lo que son las maquinarias, los motores. Hacer básicamente que arranque el barco y que funcione todo en orden. Ahí está en lo más alto el jefe de ingeniería. Hay también primero ingeniero, segundo ingeniero, tercer ingeniero. Bastante similar la jerarquía que el departamento de cubierta. Y también hay ingenieros especializados, si no me equivoco, como ingeniero eléctrico o diferentes tipos de ingenieros. O sea, todo este tipo de posiciones son para gente que estudió particularmente para esto. Nadie llega de casualidad a probar suerte ahí. Hay gente que se formó para hacer este tipo de cosas muy particulares. Después también obviamente está la sala de máquinas, donde están personas con trabajos muy particulares, como limpiadores, engrasadores, mecánicos, gente que hace trabajos así muy técnicos. Y ahí están los famosos blue boys, así le decimos nosotros, porque todos tienen overall azul. Que son los que están ahí abajo haciendo el trabajo más físico. Ahí donde están todas las maquinarias, motores, generadores, bombas. No sé mucho de eso, pero bueno, ahí abajo hay gente que se encarga de que todas esas cosas funcionen. Por otro lado tenemos también el departamento de mantenimiento. Que a bordo nosotros tenemos carpintero, plomero, electricista, qué más. Técnicos de aire acondicionado. Todas especialidades para cualquier tipo de situación que podamos tener a bordo. Lo tenemos ahí. Si a alguien, por ejemplo, se le quema un foquito de luz o se le tapa el inodoro, nosotros tenemos a alguien a quien llamar a bordo que se va a encargar de arreglar estas cosas. Otro departamento que tenemos también es el departamento de inventario. Esto serían todas las provisiones que nosotros tenemos que tener a bordo. Normalmente una vez a la semana es que en puerto nosotros recibimos todo lo que necesitamos tener a bordo. Ya sean desde cosas como papel higiénico, bolsas, papel, no sé, artículos de limpieza. Todo lo que podamos necesitar nosotros lo cargamos a bordo al igual que toda la comida, todas las bebidas, todas las provisiones. Tenemos un departamento de personas que se encargan de esto, de la carga, de las provisiones, de administrarla, de cuidar, conservar y todo eso. Bueno, y ahora más lo interesante que son los trabajos de hotelería. ¿Qué sería? Primero empezando por guest services, que eso sería como la recepción. Es igual que en un hotel, ahí mismo es un escritorio donde tenemos empleados que se encargan de hacer el check-in con los pasajeros, de asistirlos en cualquier tipo de situación que necesiten, reciben las quejas ahí. Es un trabajo que es muy importante tener idiomas y tener paciencia para lidiar con los pasajeros y cualquier situación que puedan llegar a tener. Después hay otro tipo de posiciones de trabajo dentro de este mismo departamento que uno aplica una vez que ya está adentro, que son más que nada cargos administrativos o de supervisación, subiendo la jerarquía dentro de lo que es guest services. Otra de las posiciones también en hotelería es concierge o loyalty embasador o también hay asistentes de las personas que están en suites. Por ejemplo, una familia reserva la suite más grande del barco. Tienen un tripulante que va a estar ahí todo el tiempo para asistirlos y hacerle la agenda y organizarle las actividades y todo. Hay muchos puestos así muy particulares de atención cercana y especializada para los pasajeros. Por otro lado también tenemos el área de finanzas, del área contable, ya que como yo les conté en el video de lo que es gratis y no para los tripulantes, nosotros en el barco no usamos efectivo, tenemos todas nuestras tarjetas. Nosotros le damos efectivo al barco y ellos no ponen esa plata en nuestra cuenta, entonces no manejamos el dinero. El dinero lo maneja el que es como el contador del barco donde tiene toda la plata y lleva todas las cuentas, el balance de que todo esté bien y en orden. Pasando a otro departamento, está el departamento de recursos humanos, que este es el que se encarga de la administración de los tripulantes exclusivamente. Se encargan del embarque, de todo el proceso, también de asignar las cabinas, ahí si uno quiere cambiar de cabina o pedir algo especial puede ir a recursos humanos. Igual que en cualquier empresa lo tenemos a bordo y tenemos tripulantes que se encargan de estas tareas ahí mismo, así como también de hacernos las actividades, las fiestas y a veces excursiones para los tripulantes. Todo eso se organiza desde recursos humanos y tenemos posiciones particulares para cada tipo de actividad dentro de lo que es este área. Siguiente departamento de trabajo es el departamento de housekeeping, que son los que se encargan de toda la limpieza a bordo, no de las cabinas de los tripulantes lamentablemente, pero se encargan de limpiar las cabinas de los pasajeros, o también hay posiciones que se encargan de limpiar las áreas comunes. También se encargan de organizar las valijas de los pasajeros, ya que ellos no suben con todas las valijas, ellos las dejan afuera del barco y el barco las carga a todas juntas y después los de housekeeping se encargan de llevar cada valija a la habitación. Y también dentro de este departamento está lo que es la lavandería, ya que todos los días hay montonazo de sábanas para limpiar. Hay una lavandería bien grande en el piso cero del barco, donde hay tripulantes encargándose de lavar todas estas cosas, las toallas también, de secarlas, de doblarlas y ponerlas todas en orden. Otro departamento de trabajo es el de los médicos, que no es muy grande, normalmente hay médicos y enfermeros a bordo. También, por supuesto, hay jerarquía, está el doctor jefe de lo que es todo el departamento de médicos, pero si sos médico o enfermero, podés aplicar para este trabajo. Ahora, un departamento que es enorme es el departamento de comidas y bebidas, que se empieza por lo primero que es la cocina, la preparación de todos los alimentos. Ahí hay muchísimos tripulantes, hay cocineros, panaderos, pasteleros, y también hay mucha jerarquía. Uno cuando arranca, no importa si estudiaste gastronomía en no sé dónde, arranca siempre cortando cebolla y pelando papas, y después dentro del barco podés ir subiendo de posiciones a carros más importantes. Dentro de la cocina también está lo que es la limpieza, que nosotros le decimos galley, que son los que limpian los platos, los vasos, todas las cosas de la cocina y también todas las cosas que se ensucian cuando las personas comen, obviamente, entonces hay personas destinadas para este trabajo. Después si hablamos de los restaurantes, también hay infinidad de puestos, uno se imagina, claro, meseros, pero meseros son los que van con bandejas con 20.000 platos, nadie arranca a trabajar en barcos para hacer eso, está por debajo del asistente de mesero, y después hay también posiciones más simples como room service, servicio a la habitación, que es solo una persona que tiene que ir con el carrito para llevar los pedidos y no es nada tan complejo, al igual que quizás te toca en el tenedor libre, llenando los aleros y limpiando las mesas. Entonces, dentro del restaurante también hay mucha jerarquía para los puestos, ya sea dentro de lo que es servir a los pasajeros, como también dentro de lo que es la administración de la gestión y todo lo que es directivos, por lo cual dentro del restaurante hay muchas posiciones, pero se arranca siempre aplicando para mesero o alguna de estas cosas sencillas. Haciendo carrera a bordo, uno puede llegar a terminar siendo encargado de un restaurante o supervisor de todos los restaurantes o parte de los directivos a cargo de todas las decisiones importantes a bordo. Y después pasando a la parte de bebidas, tenemos los bares donde tenemos a los bartenders y también hay supervisores, asistente de manager, manager. Y otra posición que también hay es barista, que serían los que están en la cafetería. Ahora los puestos más interesantes a mi gusto, que son los del departamento de entretenimiento. Acá el que está arriba de todo es el que se dice cruise director, que es el director del crucero. Es como el anfitrión máximo del entretenimiento, es el que organiza todo, el responsable de todo. Y también hay otras posiciones administrativas como el asistente del cruise director. Pero uno arranca siempre por lo primero, que es por ser staff. Y hay diferentes tipos de staff dentro de este departamento. Está el cruise staff, que son los animadores. Son los que hacen las actividades, los juegos, los trivias, los que animan las fiestas. También hacen bingos. Todo este tipo de actividades las hace lo que se dice el cruise staff. Después hay otra rama que es sports staff, que sería el staff de deportes. Ya que en los barcos hay canchas de básquet. En algunas hay simulador de surfeo, por lo cual hay una persona ahí enseñándole a la gente a surfear. En mi último barco teníamos el iFly, que era un simulador de caída libre, se dirá. No sé cómo se dice. Pero eso también está buenísimo. En algunos barcos grandes tienen tirolesa, lo cual está genial. Entonces los que aplican para ser parte de este staff son los que se encargan de asistir a todo tipo de actividades relacionadas con los deportes. Después otra rama de este departamento es el youth staff, que es básicamente el staff que se encarga de los jóvenes, de la juventud. Que sería de los niños, básicamente. Esto se divide por categorías. Hay quienes se encargan de los niños bebés, que son hasta de 3 años, por ejemplo. Alguien que se encarga de los niños de 3 a 10, después de 10 a 12 y de 12 a 17. No sé bien cómo es la repartición, pero más o menos así. Por categorías a los niños se los cuidan, si son muy chiquitos, se los entretiene, se les hace actividades. Entonces uno es parte de estos grupos para hacer actividades y juegos con ellos. Y también parte del entretenimiento son los shows, que ahí tenemos bailarines, cantantes. Según también el barco pueden haber acróbatas, patinadores sobre hielo. En los barcos que tienen teatro de agua hay personas que son los saltadores que saltan desde muy alto. Están los de nado sincronizado. Hay un montón de variantes de artistas que se contratan para los barcos. También está la orquesta, los músicos, están también bandas, dúos, cantantes quizás individuales. Entonces hay un montón de artistas que se contratan para los barcos. Y también para los shows están los técnicos de luz, sonido y escenografía. Por lo cual ellos forman parte de este equipo también para hacer que todo funcione perfecto. Y el último departamento que dejé para el final es el que genera ingresos. Son los que dan servicios a bordo que la gente tiene que pagar para eso. Y el fin principal de todos estos es generar ingresos para el barco, para la línea de cruceros. Empezando por las tiendas. En los barcos siempre hay diferentes tipos de tiendas. Para esto se contratan vendedores. Y después una vez adentro se les asigna a qué tipo de tienda van a estar. Ya que a bordo hay tiendas de souvenirs, tiendas de ropa. Pero también hay tiendas de joyerías, de relojes, de perfumería. Por lo cual se contratan vendedores, uno puede aplicar para esto. Y una vez adentro se selecciona en dónde va a trabajar cada persona. Y también se entrena si hace falta acerca de lo que se vaya a vender. Otro tipo de posiciones sería en el casino. Ahí están los dealers. También tiene que haber cajeros. También anfitrión, que es alguien que está con el micrófono animando la noche. Y por supuesto que también supervisores y posiciones más altas que uno va a ir ascendiendo una vez que está a bordo. Otras posiciones pueden ser si no en el spa. Que el spa es más que nada como un salón de belleza. Donde hay peluqueros, gente que hace manicuría, maquillaje, cosmetólogos. También masajistas, obviamente. También suele haber un doctor o doctora para hacer ciertos procedimientos como poner botox a las personas. O hacen acupuntura. Tienen un montón de tratamientos que hacen ahí. Por lo cual hay muchos especialistas trabajando en este área. Y también dentro del spa se incluyen a instructores del gimnasio. Ya que eso es como una extensión del spa. Siempre están juntos. Entonces si sos personal trainer o algo así, podés trabajar en barcos también. Otros puestos de trabajo serían para lo que se le dice short excursions. Que viene de short excursions. Que son las excursiones en tierra firme. Hay tripulantes en el barco que trabajan ofreciendo y vendiendo excursiones dentro del barco a los pasajeros. Son excursiones que están arregladas con el barco. Por lo cual con esta posición se encarga de venderlas. Y también de organizar todo lo que es llevar a las personas hasta los micros. Hacer que vayan a las excursiones y que vuelvan a tiempo. Y también con esta posición suele venir el privilegio de poder ir a las excursiones también. Y por último mi área que sería la de fotografía. Que son los fotógrafos. Para eso hay que saber sacar fotos y saber venderlas como les conté en mi último video. Y después hay otras posiciones como fotógrafo del estudio privado. O también ascendiendo a ser el encargado de las ventas. Como lo soy yo que contaré en mi siguiente video. O si no, hay posición también para estar en el laboratorio imprimiendo estas fotos. Y bueno, ahí más o menos están todas las posiciones. Seguro me estoy olvidando de algunas. De hecho tengo acá algunas adotadas que no sabía dónde meterlas. Como por ejemplo guardavidas. En las piletas siempre hay una persona ahí vigilando y encargándose de que no haya ningún tipo de accidente. También hay una persona que está encargada de la programación diaria. A los pasajeros siempre se les da un papel con las actividades del día. Entonces hay alguien que se encarga de hacer esto y de imprimirlos. Es un trabajo muy particular. También hay alguien que se encarga por ejemplo de la señalización digital. Ya que hay pantallas por todos lados con los shows y actividades. Así como también hay posesión para encargarse de lo que es el wifi adentro del barco. Y estar a cargo de todo lo que es las conexiones, el internet y que todo eso funcione. Después este otro es buenísimo. Jardinero. ¿Quién se iba a imaginar que necesitan un jardinero a bordo? En los barcos más grandes suelen poner áreas de parque o pasto. Por lo cual se requiere jardinero para cuidar de todo eso. Y después otra también que está muy buena es oficial de medio ambiente. Obviamente para esto se estudia y es alguien especializado en eso. Que se encarga de que no haya ningún riesgo de incidente medioambiental. Y que se encarga de que todo se respete, de que se divida bien la basura. No sé, hay un montón de procedimientos para cuidar el medio ambiente que se hacen a bordo. Y este oficial se encarga de ellos. Y bueno, ahí están más o menos todas las posiciones. Si tienen alguna pregunta me la dejan en comentarios. Y eso será todo por ahora. Muchas gracias por ver y nos vemos la próxima.